Hola familión, bienvenidos a Te Invito Ya. Yo soy El Daniel, los invito a que me sigan en todas mis redes sociales como en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Así que los invito a que apoyen el contenido de El Daniel y gracias a Te Invito Ya por el apoyo, ¿verdad? Dios te bendiga porque usted es uno de los impulsores de nuestra cultura llanera. Bendiciones, Dios te bendiga, te invito ya.